La línea 2 del Metro de Panamá, de manera solidaria, se dio unos 600 metros cuadrados para que funcione como un anexo del Hospital Irma de Lourdes Anetatos. Haciendo esa ampliación de 40 camas para que en esa área de anexo se atiendan los pacientes que no tienen COVID-19, que son los pacientes de enfermedad común. Son 40 camas para hospitalizar a estos pacientes, para darle el manejo adecuado. En vez de estar aquí en el hospital, se van a atender allá. El director general, buscando atender de una mejor forma a nuestros pacientes con enfermedad común, se localizó esa área por oferta del consorcio línea 2 del Metro. Se instalaron 43 camas hospitalarias nuevas. La estructura ya se encontraba lista y la caja de seguro social no tuvo que invertir un solo centavo en adecuaciones estructurales. Caja de seguro social. Música Música Música